Hola, hoy es noviembre primero del 2019, es la puesta de sol, tardecita, nochecita de este día. Yo soy Lalice Flor de Lis, vean qué cosa más bonita. La luna en creciente está arriba, pronto será luna llena. Vean qué hermoso, no se atlada. Es algo increíble. Voy a ver si puedo acercar a la luna. Y se ve ahí Marte, y allá parece Venus. Están casi alineadas, ahí les va, la luna. Quizás sea Venus. Y están casi alineados con Marte, porque se ve medio rojito. Y, ¿por qué piensan ustedes que digo que es Venus y Marte? Pues porque no titilan, ¿sí? Bueno, pues se las paso al costo. Ay, qué hermoso. Bueno, es un regalo para ustedes, mis amigas. Hasta luego, yo soy Lalice Flor de Lis, compartiendo cosas hermosas. Y el Om del romper de las olas. Oigan. Om. Hasta luego, bye.